Este año para los tres, hola Coca, hola Diego, hola Nadia. A Hipódromo Nacional de Maroñas, oímos todo lo de Libra, muy atento junto a Nadia. Esperamos tener un buen año en los Librianos. Puchi, decíamos hoy 125 ediciones del Gran Premio Ramírez, ¿se cumplen? Sí, en este polideportivo con el Coco Chahue, que hemos tomado la posta con Diego y con Nadia. Y claro, esto es un polideportivo contigo, ahora no te diste cuenta. Somos tres del polideportivo y vos, te hemos invadido el programa. Qué disparate. Me invitaron, gracias. Bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes. 125 edición, pero 134 años, porque esto empezó en el año 1889, cuando acá había una pista diferente a esta, se corría de manera inglesa. Y empezó lo que fue el Gran Premio Internacional, luego llamado Gran Premio Montevideo, y luego Gran Premio José Pedro Ramírez, en honor a uno de los fundadores del Jovey Club, que quedó de por vida. El Ramírez es 6 de enero, el Ramírez es Reyes, y bueno, es la carrera insignia de nuestro país, junto al Ciudad de Montevideo, Pedro Piñerúa y el Gran Premio Maronias, que se fueron sumando, pero ninguno tiene 125 ediciones, hay que sacar, ¿no? Del 98 al 2003, que no se corrió cuando Maronias, lamentablemente, sí, se tuvo cerrado. Decías recién, se corría de manera inglesa, ¿cómo era eso? Y bueno, en Europa, todas las carreras se corren al revés que como se corren acá. O sea, nosotros corremos en el sentido antihorario, ellos corren en el sentido horario. Acá estamos al lado del disco, el disco estaría del otro lado, y los caballos correrían al revés. En Europa se da mucho, en hipódromos también de Duay, el hipódromo de Jebel Ali, se corre también así, y bueno, son formas y formas de llevar las carreras, sobre todo el pasto, que se corre al revés. Pero todo cambió, hoy por hoy tenemos un hipódromo fantástico, que fue remodelado y a partir del 1920 se ha tocado muy poco, solamente en el 98 cuando se cerró, y en el 2003 cuando se abrió, perdimos una tribuna que vendría a estar atrás de la cámara, y hoy se le está llenamiento. Y bueno, y el Ramírez desde el 2004 ahora, hemos vivido la verdad que jornadas gloriosas, en una distancia que se corre hace mucho tiempo, que son 2.400 metros, se llegó a correr hasta 3.000, 2.800, una sola vez se corrió en 2.500 metros, que ganó Walter Báez con Delas, y a partir de ese año, 2.400 metros de extensión. Tremendo. ¿Cuánta gente se espera para mañana, Puchí? Mirá, yo, de acuerdo a cómo viene el tema de las ventas, de las entradas, que hasta hoy están bonificadas con un 25%, tanto el palco donde estoy yo, el fole que está atrás, y la tribuna, yo creo que, y capaz que me quedo corto, de 15.000 almas. ¿Por qué? Yo sé que el sol te puede espantar o te puede traer, porque es lindo pasar un 6 de enero, viernes, fin de semana largo, con la playa. Pero yo creo que la gente, aquel que es habitué, viene. Y el no habitué, que le gusta el Ramírez, va a venir igual. Y bueno, hemos tenido pico de 20.000 personas, aquel Ramírez que cantó Lucas Hugo. Y en esta oportunidad tendremos a Luana, que va a cantar a las 5, y a Matías Valdés, que va a cantar a las 7 de la tarde. 20.40 se larga el Ramírez, que es la máxima emoción de lo que es el mundo turf, de lo que es el burrero, de lo que es el allegado, y de todo aquel que no entiende de carreras, pero allá por las 21, la única carrera que saben, claro, saben quién ganó el Ramírez. Es un espectáculo, siempre digo, cultural, social. La parte de la cultura por el intermedio de la música, por intermedio de artesanos que vienen a vender sus artesanías a Camaroñas, y también la parte social, porque mucha gente socialmente toma el 6 de enero, como el día, antes usaba mucho la capelina. Yo me acuerdo cuando mi viejo que laburaba en el Jockey Club me hacía ponerme una corbata, y yo era un enano chiquito, y teníamos que poner corbata porque a este palco no entraba sin corbata, y sin la chapita que decías que era socio del Jockey Club. Hoy por hoy todo ha cambiado, claro, todo ha cambiado, la televisión le ha dado otro entorno al Ramírez por el tema de las transmisiones, y acá se ve gente de Bermuda, pero yo voy a estar de saco y corbata como lo hago todos los 6 de enero. Como corresponde, claro que sí. Aparte, un fin de semana que va a estar precioso, cae viernes, la gente se puede quedar un rato más. Como decíamos, una organización que viene trabajando ya hace tiempo, como lo hace todos los años, pero van a haber, como vos decías, eventos, full track, feria de emprendedores, va a haber un entorno muy, pero muy lindo, más allá, como decíamos, de una noche fantástica, con temperaturas que van a estar superando los 25 grados, ¿no? Claro, y aparte la temperatura ayuda, pero yo me acuerdo hace unos años, con Horacio Ramos, gerente de operaciones de aquí del hipódromo, estábamos en una carpa acá, y llovía y paraba, y llovía y paraba, y en un momento yo salí hacia lo que es la calle Guerra, y vía el claro, ahí se aclaró, y dejamos de sufrir. Y hoy por hoy no sufrimos, porque yo sé que va a ser calor, pero bueno, es nuestro día, y tenemos que darle la bienvenida a la gente que viene de afuera, muchas excursiones que vienen del interior, y mucha gente del exterior. Tengan en cuenta que en el ciudad de Montevideo, Jorge Valle, que es la carrera de las yeguas, corren tres yeguas argentinas y dos brasileras, y en el Gran Premio Ramírez son 14 locales que son de nacimiento argentino y brasilero, pero hicieron toda su campaña acá, pero viajaron para correr el Ramírez dos caballos de Brasil. Uno radicado en Tarumá, que ganó en el hipódromo de Río de Janeiro, y otro que está radicado en el hipódromo de Cristal en Porto Alegre, que es la primera vez que sale a competir al exterior, y viene justamente al Ramírez, por lo que es el Ramírez a nivel mundial. El Ramírez está catalogado en el estándar de lo que vendría a ser la FIFA del Turf, en carrera de primer nivel junto al ciudad de Montevideo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno ese dato, Puchi. Hablame un poquito de favoritos. Bueno, acá hay como una... Estuve recién en la conferencia de prensa, y hay como una compulsa, ¿no? ¿Quién es el favorito de la carrera? Bueno, Prelude Raid es pedrense, defiende los colores de Lucía y Matías, ganó el año pasado en el mismo disco a Olympia y Harvard, al Atlético del Culano y a Hermayestic, y es uno de los candidatos. Joan Battle es un caballo que ganó el clásico de las piedras el 18 de mayo, que luego no corrió bien, pero ganó el Gran Premio de Comparación. El Gran Premio de Comparación es la Gran Previa de Ramírez, que se corre el primer domingo de diciembre. Es, para mí, el candidato Prelude Raid es el enemigo, y defendiendo los colores del Sporting Club, fundado por el contador Damiani, es Hermayestic, un caballo que le gusta desplazarse en la punta, que corrió en la punta en el Comparación y llegó muy cerca de Joan Battle la sorpresa. Después hay 13 caballos más, de los cuales hay 6 o 7 que han hecho méritos como para integrar el marcador o, a muy buen dividendo, llevarse la carrera. Hay que ver qué talla tienen los extranjeros. Si los extranjeros marcan una talla alta, pueden estar en la conversación. Para mí, vienen de correr carreras inferiores y no van a dar la talla. Pero, bueno, por algo viajaron, por algo invirtieron. No solamente los caballos que corren el Ramírez, sino también las llevas que corren el ciudadano de Montevideo, que las tres argentinas vinieron en avión. Es la única manera que tienen de competir porque las aduanas acá todavía no están muy logísticamente hablando en un buen nivel y te paran mucho tiempo en la aduana del lado argentino. Así que, las tres llevas argentinas, hoy viegalo para una, Emerick Craft, que la verdad es una lleva corpulenta, grande, que tiene mucha chance en una carrera donde nos gusta Pepper Mill. Una argentina propiedad de Alejandro Silva, el jugador de fútbol del Olimpia de Asunción, que estuvo durante toda la previa y que se tuvo que ir porque el día lunes empezaba la pretemporada ya en Asunción del Paraguay. Qué bueno. Bueno, repasamos entonces. Esto va a estar ocurriendo mañana a partir de las 12.50, que ya se empieza a correr la primera carrera. Son 17 carreras y, como vos decías, entradas bonificadas hasta el día de hoy. Mañana también se van a poder sacar allí, pero a otro precio. Puchi, ha sido un enorme placer estar con vos. No, el placer es mío de estar, por lo menos, contándole a la gente fuera del horario de lo que es Telemundo o el Polideportivo, a un público diferente, contarles lo que es el Ramírez, lo que significa para el mundo turf lo que es un Ramírez y los dos clásicos que los acompañan. Entradas, como dijiste vos, Coco, hasta hoy bonificadas, mañana, mañana están bonificadas, pero si venís a comprar al mismo hipódromo la tenés que pagar al precio real. Perfecto. A mí me gustaría que cerraras el móvil diciendo y ustedes continúan con desayunos. Disco y foto para el turf. Ustedes continúan en desayunos. Un abrazo, Puchi.